Un total de tres taxis libres, clonados que operaban con número económico 5415, fueron detenidos este miércoles cuando transitaban por tres diferentes puntos de la ciudad. Edgar Ramírez Martínez, comandante de la Dirección Municipal de Transporte, indicó que gracias al trabajo conjunto con corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno, se han establecido filtros para detectar unidades clonadas. En instrucciones del titular de la dependencia le damos a cabo operativos conjuntos con la Policía Ministerial en los días pasados. Hoy en este día se detectó varias unidades clonadas sobre Boulevard Calzal Tecnológico Corregión, el 5415, el otro se detectó sobre el Circuito Independencia Ruta Mariana y otro más sobre Villafontana. Unidades y detención de los choferes turnados al Ministerio Público, ya que se detectaron tres unidades con el número económico 5415, un cuarto más que era el que sí estaba regularizado con su tarjeta de circulación, su permiso al corriente, autorizado por la edición del transporte. Ramírez Martínez apuntó que la cifra de taxis clonados es negra y que por desgracia estas unidades son utilizadas también en la Comisión de Ilícitos como robo a tiendas de autoservicio, plazas comerciales y ciudadanos comunes. Tenemos la instrucción por parte del secretario de gobierno de realizar operativos constantes con diferentes poblaciones de los tres niveles de gobierno para acabar con este mal que acecha a los transportistas que están regularmente legales. ¿Qué procede después del aseguramiento? La aturación del chofer hacia el Ministerio Público por parte de la dirección y de la juez municipal de la dependencia. Por su parte, Jorge Antonio Parra Florese, secretario general de Supertaxis y propietario de la unidad original 5415, exigió a las autoridades que continúen con energía en contra de los líderes corruptos que clonan las unidades. Exigiéndole a la autoridad que actúe con más energía en contra de todos los líderes corruptos que se prestan para administrar este tipo de amparos. Expresó que el tema de los taxis clonados ya se llevó al Congreso del Estado para que se ponga orden, además de que se investigue posible corruptela con un magistrado en el tema de amparos a taxis clonados.